Y aquí estamos, aquí estamos en cuentos sin cuento, este espacio de gozo y sabiduría que nos entregan estas preciosas historias. La de hoy tiene que ver con un campesino muy apesadumbrado porque había perdido todas sus herramientas de trabajo y estaba muy preocupado, si no las encontraba no podría trabajar, en fin, terrible. Así que decidió, después de buscarlas y buscarlas, que había que pedir la intervención de un santo. Y un santo que sí hace que las cosas aparezcan. Se encomendó al santo y le dijo, mira, si me ayudas a encontrar las herramientas, te entregaré tres monedas de oro a tu iglesia, por supuesto. Y entonces se puso en calma y recibió inspiración y encontró las herramientas. Claro que ahora tenía las herramientas, pero no tenía las tres monedas. Y entonces pensó y dijo, pues le voy a pedir que me ayude a encontrar las monedas. Y le dijo, oye, hazme el favor completo, ayúdame ahora a conseguir las tres monedas. Y colorín colorado, este cuento del favor completo se ha acabado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!